Hola, muy buenos días. Mi despertarte hoy es una reflexión, como siempre. Estaba viendo un video sobre cómo nosotras nos comparamos siempre con otras mujeres y eso es una forma de violencia contra nosotras mismas. Y la parte más linda del video es que hay una niña comparándose con otra y la segunda parte del video es, esa niña con la que esta primera se comparó, se está comparando con la primera, o sea, entre nosotras nos estamos comparando todo el tiempo. ¿Y por qué? ¿Por qué nos tenemos que comparar? Todas somos perfectas, somos hermosas como estamos, no tenemos que compararnos, somos únicas, únicas, y eso nos hace maravillosas. De hecho, cada ser humano es único, no hay otro igual, y eso nos hace únicos. ¿Ustedes qué opinan? Los leo.